He hecho tanta demagogia por unos y por otros. Yo recuerdo a José Luis Rodríguez Zapatero en un mítin descamisado prácticamente, diciendo que bajar impuestos es de izquierda. A partir de ahí, yo tengo esa imagen que me reverbera a veces en la memoria, y luego, bueno, terminó haciendo todo tipo de cosas. Se olvidó de estas cosas. Pero bueno, esto lo dijo en un mítin. Sí, sí. Ahora, los impuestos, yo creo, corregidme si estoy equivocado, son instrumentos de política fiscal. Decir bajar o subir los impuestos, a mi humilde entender, es decir poco. Habrá que precisar qué impuestos, porque no es lo mismo un impuesto directo que un impuesto indirecto, no es lo mismo dentro del IRPF las rentas del trabajo que las rentas del capital. Efectivamente, dices, los ricos, ¿no? Es decir, ¿qué demagogia hace la izquierda oficial de este país? Diciendo, vamos a subir a los ricos subiendo las rentas del trabajo. Bueno, pues yo en eso estoy de acuerdo con Carlos, efectivamente, y con vosotros. Es decir, ¿qué margen hay para subir las rentas del trabajo? Si una persona verdaderamente rica no paga IRPF, seguramente, o no paga IRPF vía rentas del trabajo. Ahora bien... Por encima de 100.000 no hay prácticamente nadie. Se puede revisar el sistema fiscal para garantizar un principio, que además es constitucional, que yo creo que no es comunismo, que yo creo que es sano en nuestro sistema, que es la progresividad fiscal, y simplemente garantizar que los que más tienen, más paguen. Es verdad que no hay margen en determinados impuestos para pegar hachazos fiscales, pero creo, como decía bien Carmen, que hay que cumplir las leyes y hay que equilibrar, y si hay presupuestas en gasto, tienes que presupuestar en ingresos, y tienes que decir de dónde sale ese dinero, con esas rebajas fiscales que el Partido Popular y Vox están planteando en prácticamente todos los impuestos, curiosamente los verdaderamente progresivos, porque los que son proporcionales como el IVA, ese no lo van a bajar, ese no lo van a bajar. Y el IVA es un impuesto que, no siendo progresivo, siendo regresivo, es injusto, porque lo pagan todos por igual, es mi opinión, es proporcional. Es tu opinión que va en contra de la opinión de Eurostat y del Banco de España, que todos los informes suyos demuestran que no es un impuesto regresivo el IVA. Pero Carlos, si te cargas patrimonio, yo sé si estoy de acuerdo, si te cargas sucesiones, no lo armonizas, lo armonizas a cero, te lo cargas, vale. ¿Lo armonizas a cero? A cero, sí, claro, yo estoy a favor de la armonización, pero no. Otra cosa es que a ti te guste cobrar. Pero como sois liberales, estéis de acuerdo en la libertad de conciencia, en la libertad de crítica y que hayáis que... ¿Liberales?